El integrante del dúo mexicano Camila, Mario Dom, llamó a la unidad de los mexicanos ante las políticas migratorias que implementará el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump. En el marco del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, el también presidente del jurado comentó lo siguiente respecto a esa designación. Yo me siento muy honrado, muy feliz. Llevo escribiendo canciones más de 20 años y creo que me siento tranquilo y capaz de poder opinar coherentemente sobre la música que voy a escuchar esta noche. Además hay gente muy talentosa. Por su parte, el cantante argentino Noel Shaq Riz, integrante del dúo Sin Bandera, aseveró que hay que construir puentes, no muros. Estamos en un momento, creo yo, como seres humanos donde hay que construir puentes, no muros, sin duda. Tenemos que sentirnos cada vez más unidos, más uno como ciudadanos del mundo que somos. Respecto al show que presentarán en el Festival de Viña del Mar, indicaron que están emocionados de regresar 11 años después de su primera presentación. Con información de Julio Wright y imágenes de Alonso Sepúlveda. Enveados. Notimex.